Hemos decidido declarar alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar, para ponernos las vidas, por eso es esta canción. Todo el nombre es un meme, como cumple del avión, lo mejor es revenirnos, unos datos de joyón. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, no es de las manos que han conseguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas y el color de susurridos. Coronavirus, coronavirus, no tome el cara y pique a nuestro camino. Coronavirus, coronavirus, los sardes y fictantes están muy efectivos. ¡Sosana! ¡Eh! ¡Eh, go! Todo el mundo está infectado por una enfermedad, se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá, hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las vidas, vas a oír esta canción, no todo en la vida es meme, como la cumbia del avión, lo mejor es prevenirnos, unos datos de joyón. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, 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 no toquen la cara y piquen los amigos. Coronavirus, coronavirus, por sardes y fictantes están muy efectivos. Y para que no me den coronavirus, un par de tequila con madre, el puro ron. Oye, Selvi, dígame, licenciado. Oye, este diario, para que no contagies. Coronavirus, 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 no se tomen la cara y piquen los amigos. Coronavirus, 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 usandes y fictantes están muy efectivos. Coronavirus, 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 no se tomen la cara y piquen los amigos. Coronavirus, 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 no se tomen la cara y piquen los amigos. Gracias.